Me someteré a la revocación del mandato. En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la república se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.